En el nombre sea de Dios, voy a empezar a cantar Los besos de Martín Díaz, que no ha podido arreglar Que en esa mesa redonda, empezaron a pelear El día 28 de octubre, como a las 11 sería Subió Martín a la mesa, con toda su compañía Subió Martín a la mesa, a ver si se le metía Martín le dice a su gente, no larguen sus posesiones No más no den mucho blanco, que no los vean los aviones Que están cayendo descargues, sobre las federaciones Martín le dice a Limón, la noche está muy contraria Se ven muchas lucecitas, que parecen candelarias Ahora rompemos el sitio, a pura reglamentaria Gritaba Pedro Velasco, con una voz muy clarita Ya nos vamos a bajar, me llevo mi carabina La Virgen de Guadalupe, me ha de servir de madrina Bajo Martín de la mesa, con su caballo estirando No sabiendo que el gobierno, ahí lo estaba esperando Martín, Martín con su buena escuadra, a todos iba tumbando ¡Qué vida la de Martín, qué vida tan arreglada! Que andando entre tanta bala, no le haya pasado nada Sería por las oraciones, que su madre le rezaba Corre y vuela, palomita, vuela por esa planada Anda avisarle a mi madre, que mi vida está salvada Que en esa mesa redonda, no me han podido hacer nada Ya con esta me despido, con las flores de alegría Ya con esta me despido, con las flores de alegría Ya eres madrecita, ya estoy en tu compañía Aquí terminan los versos del capitán Martín ¡Gracias! 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 ¡Gracias!